buenos días buenas tardes hola a la hora que nos estamos viendo este bueno vamos a instalar en una ft 125 modificada modificamos 150 decimos que revolucionar y que mirar hasta 120 bueno pues hoy vamos a personalizar un poquito más este vamos a instalar porque es un cargador un cargador para celular ya está acabando de faltar el celular y el glamour para la selfie bueno pues vamos a instalarlo les voy a mostrar como lo vamos a hacer en ese momento lo que vamos a hacer o como se tiene que instalar para empezar vamos a dejarlo de la bolsa y vemos que contamos con el soporte del celular de la antiviración y la goma vemos que salen dos cables lo que es el positivo que lo marca como rojo y el negro que es negativo es tierra lo vamos a conectar directamente a lo que es el gabin y el soporte del manubrio bueno vamos a colocar primeramente el soporte de manubrio que es lo que tenemos que hacer es un soporte que no podemos estar abriendo porque parece ser que es un material demasiado bueno si es flexible pero no tanto entonces no nos vamos a arriesgar y lo que vamos a hacer es desarmar lo que es el mando vamos a quitar la manija y lo vamos a introducir a esta parte ya me adelanté y quité lo que son las abrazaderas vamos a hacerlo buscamos un desarmador de cruz y empezamos a desarmar lo que es el mando solamente tiene dos este lo que son dos estos dos tornillos de cruz uno delante y uno atrás esta es la ft 125 ts varía un poquito en diseño pero vienen similar a la ft normal no nos lo retiramos así en la parte del puño móvil solamente empujamos lo que es el el chicote de aceleración retiramos el mando móvil son dos tornillos vamos a colocarlos en un lugar donde no los cargamos este es la manija vamos a quitar lo que es el chicote alineamos lo que es este los calibradores los alineamos con las aberturas que están aquí lo jalamos y sacamos el chicote es el freno delantera ya para eso ya afloje esta parte que vamos a ocupar un dado 8 milímetros yo ocupo una te lo vamos a aflojar un dado que se agona al 8 milímetros también podemos ocupar una equivalencia que es 5, 16 o 8 milímetros serían pulgadas y en milímetros aquí tenemos lo que es el sensor de stop ese con mucho cuidadito vamos a retirar lo que son las terminales para no romperlas ya retiramos completamente lo que es el retrovisor junto con el portamanija y la manija vamos a empezar a colocarla bueno aquí tiene unos cintos de seguridad vamos a retirar el primero vamos a retirar vamos a intentar que entre si efectivamente si entra y vamos a la colocación donde lo vamos a tener en este caso no va a quedar así lo que es el tornillo donde va a ir el apriete lo vamos a colocar hacia enfrente vamos a colocarlo de esta manera y ya vimos que si entra inclusive ya vimos que si ajusta para que no nos sea difícil colocar todo lo que vamos a hacer es empezarlo a armar vamos a empezar a armar lo que es este la alberca con el soporte de manobra vamos a ponerlo aquí lo colocamos lo vamos a colocar la caquita no es difícil pero tampoco es fácil no cualquiera lo puede hacer en su casa siempre y cuando cuente con las herramientas adecuadas para poderlo hacer ah me tira estoy poniendo una presión llevo una posición si se dan cuenta tiene una abertura y en esta parte esta plana entonces vamos a colocarla de esta forma vamos a colocar aquí listo ahora si ya tenemos el soporte aquí está la entrada usb para cargar el teléfono y bueno parece ser que esta ya tiene el regulador efectivamente trae un regulador de 5 volts a 2 amperes nosotros le vamos a meter por aquí 12 volts y aquí nos va a regular quiero creer que tiene el regulador ya integrado con el cargador si? ok si? ok vamos a colocar vamos a colocar de hecho de esto ok hacia abajo así, verdad? si? si? no, 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 al revés al revés? si si no lo vas a poner en todas las medidas vamos a colocarlo colocamos bueno, aquí nos quedó flojo no, 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 no todo vamos a colocar vamos a colocar vamos a colocar vamos a colocar con nuevamente la cinta voy a colocar la cinta y a ver vamos a poner ir vamos a meter vamos a meter con gusto a ver Bueno, al parecer no es tan fácil Bueno, si ya cortamos Ahí está Ahora sí Ya la ajustamos Ahí tenemos el cable Vamos a retirarlo Vamos a pasarlo por la parte de abajo Vamos a ocupar esto Y lo vamos a pasar Dejamos esto para armarlo posteriormente Vamos a enfocarnos en lo que vamos a encontrar Nosotros vamos a manejar las luces Vamos a manejar la carga con el llavín Como vamos a poner las luces para que se descargue Y retiramos la velocidad Vamos a ocupar lo que es un probador de corriente ¿Qué es un probador de corriente? Solamente es un consumidor De voltaje En este caso, bueno, yo ocupé una luz LED Lo hice con una punta Y lo conecté directamente a tierra Lo que nos va a indicar es donde hay corriente Va a ser al circuito y va a prender Eso es lo que vamos a buscar Nosotros lo que vamos a hacer Vamos a buscar los cables de entrada al llavín Y el cable de salida ¿Sí? Cuando nosotros mantenemos la llave cerrada No vamos a tener este No vamos a tener carga en la motocicleta Pero cuando nosotros la abrimos Inmediatamente energiza todo el sistema Y empieza a funcionar Bueno, pues eso es lo que hacemos Identificamos lo que es el conector En este caso ya me había adelantado Identifiqué lo que es el conector En lo que es las motos itálicas Siempre tenemos lo que son cuatro cables en el llavín Cuatro cables Manejamos uno blanco Un negro Uno verde Uno negro Y uno rojo En este caso, bueno, ya está puenteado Al parecer el conector tuvo algún Este... Tuvo un falso Lo que hizo fue quemar el plástico Aquí se nota Y lo que hicieron fue un puente Un bypass Para poderlo manejar sin ningún problema En este caso El cable rojo Es el que suministra El voltaje directamente Del acumulador Y el negro Que es el que está prendiendo ahorita Es el que controlamos Con la llave Abrimos llave Cerramos llave Aquí es donde vamos a empezar A hacer la magia En este Y como cerramos el circuito Con la tierra El cable verde Entonces tenemos Un cortacorriente blanco Con negro Tenemos corriente directa Tenemos tierra Que es el verde Y tenemos el negro Que es la apertura O el switch A toda la instalación eléctrica Este Es donde vamos a Conectar ¿Sí? Bueno Ya tenemos los cables aquí Vamos a preparar el cautín Vamos a calentarlo Antes de hacer este Vamos a estañarlos Pero primero Vamos a calentar el cautín Le cortamos Y seguimos Ya pusimos lo que es el Lo que es el cautín A calentar Ya está calentando Ya lo estamos preparando Para poder soldar O estañar Yo ocupo lo que es un encendedor Para pelar los cables Porque luego son muy delgaditos Y ocupando las pinzas Lo que hacemos es Romperlos En este caso Lo que voy a hacer Vamos a calentar Y después nada más Con las uñas Lo retiramos Igual ¿Viste? Sí Ahora Vamos a hacer lo mismo Bueno aquí Vamos a hacer el aporte Del cable rojo Ya lo retiramos Yo les recomiendo estaño Lo que es lo que es de plata Si no Cualquiera Si no hay de plata El que sea Calentamos la pincel En este caso El cortín Hace falta calor No derrida No derrite AhYou Miren que restable No se cansa A ver Nueva pizza Se van haciendo las botas Ahí está A ver si lo vamos a fijar Creo que este cautín No es el más indicado Para hacer esto Este cautín es nuevo Acabo de comprar Vamos por el cautín viejito De que batalla Más vale viejo por conocido Vamos a colocar esto Vamos a ver A ver si no se muero No me funciona Me pasas la misma Si Es el tronquito de madres Exacto Es el tronquito de madres No me lo vamos a ver Hay veces que los cautines a veces la puntita hay que prepararlas ¿Cómo lo tenemos que hacer? Bueno, tenemos que hacer formar un teflón en la primera punta, lo que yo hago es limarlo y dejarlo así en piquito ¿Por qué esa forma? Porque la gravedad no nos va a ayudar que la gota se deslice hacia el principio ni nos va a hacer perfectamente derretirlo y aportarlo directamente a los cables o a lo que queramos unir Bueno, vamos a hacer los soportes, todavía no se calienta Todavía no está en su temperatura máxima Pero, este es estere Estere cuando apretó la mano, apretó el cuello Estere funciona No se calienta bastante Pero, tarda Ahí está, listo Dicen que los viejos a veces tardaron un poquito pero sí Lo digo, por mí Va Sí, ya tenemos Sí, ya cansan una y otra Ahora sí, vamos a unir la carne Para la próxima Los materiales no se quieren fundir Vamos a unir la carne Vamos a unir la carne Vamos a unir la carne Muchas gracias Si nos permite Creo que Creo que lo logramos Sí, lo logramos Sí, lo logramos Ahora vamos a Vamos a retirar lo que es La tierra Vamos a retirar lo que es la tierra Vamos a retirar lo que es la tierra Lo mismo que les había comentado Tenemos el cable Y Lo hacemos así Dejamos descubierto el cablecito El cable de tierra Aquí va a ser más fácil soldar Porque vamos a A soldar directamente con el cable También lo que más se puede hacer Lo que me gusta hacer Es Partir el cable de la mitad Y Y Como me pega la luz de frente No veo Ya veo Ya no veo Vamos a comer Bueno Lo siguiente es Lo siguiente es Muchos me van a preguntar ¿Por qué Estañado Estar estañado Y no nada más empatado Bueno Ahí les va Esto Es un consumidor de corriente El problema es que Si está haciendo falsos Va generando Con este pequeño cable Que se funda Pero como está cerrando El circuito Puede ser que genere Lo que es una Una energía térmica Que derrita esto Y esto va a generar Una posible falla El problema es que No solamente va a afectar Su celular Sino va a afectar A sus cables Y posteriormente A su llavín Entonces yo les recomiendo Que esto Lo estañen Para evitar Que no tenga un buen contacto Aquí es inevitable El calor lo que va a hacer Es fundir los dos metales Para poder hacer Un solo cable Entonces eso nos va a dar La oportunidad De que no haya falsos contactos ¿Si? Entonces Eso es lo que tenemos que hacer Y de ahí Bueno pues encintamos Encintamos aquí Colocamos los cables En su lugar Colocamos lo que es la manija Bueno ya la coloque aquí Me adelanté Ya les había explicado Solamente dos tornillos Colocamos el puño móvil Está correctamente Veamos lo que es la manija Y conectamos No se les vaya a olvidar El sensor de freno Es muy importante Que indiquemos Cuando estemos frenando Para que alguien Nos impacte atrás Con nosotros Y lo dejamos Obviamente nos subimos Probamos que el retrovisor Quede como está Y bueno pues Vamos a probarlo Bueno pues Antes que nada Vamos a probarlo Para ver si realmente Funciona Entonces Ya está conectado El cable Y Si Efectivamente Está funcionando Bueno pues amigos Hágalo usted mismo No tiene ninguna inconveniente De poderlo hacer Ya le mostramos realmente Como es Es una moto FT-125 La FT-125 TS Y la 150 Es lo mismo No tiene ningún problema Cuatro cables Como se los explicamos Y bueno pues Nos seguimos viendo Nos vemos para la próxima Mas Si Todos Ok Como es Se Se Gracias.